que corresponde en esta ocasión al equipo rojo que se alzó con la victoria y vamos a comenzar a conocer los votos de nominación porque hoy un hombre de los amarillos será el siguiente nominado de la semana y vamos a empezar llamando a uno de los nominados llamemos a Juan David, su capitán Bueno señores, primero que todo felicitar a la Furia Roja ¿Dónde está la Furia Roja? Eso es, le metimos corazón, le metimos garra ahí están los resultados, la unión hace la fuerza y bueno yo creo que si no me equivoco es el único que todavía falta por verlo queremos ver a Mr. T en una nominación así que suerte y con todo Primer voto de nominación va hacia el colorense Mr. T y continuamos conociendo la voz de los escarlatas y vamos a conocer el voto de nominación de Jorge Bueno equipo, enhorabuena hemos sido un gran tándem entre todos hemos sido la bomba Bueno sobre todo también felicitar a los amarillos que nos han puesto una competencia bastante difícil y bueno Ricardo yo te tengo mucho aprecio ha sido más que nada un consenso de todos y yo sé que le vas a dar una buena intensidad a la nominación del viernes con lo cual ahí va un fantástico Ricardo Bueno definitivamente Marco este viernes de eliminación se pone color de hormiga porque van muchas figuras fuertes y que definitivamente muchos de ellos podrían estar en una final en cualquier momento seguimos con mucho más y a continuación la voz de Giovanni adelante Gracias, gracias Oye quiero agradecerle a mi sobrino por haberme traído estos letreritos que están allá en el público Giselle y Diego muchas gracias por el apoyo del día de hoy son furia roja hasta el final Oye quiero felicitar también a las líneas escarlatas por la barrida del día de hoy porque hoy también fue barrida Nosotros barrimos el día de hoy debido a un error que hubo en la segunda prueba ustedes ganaron pero nosotros barrimos el día de hoy Bien adicional a eso Bueno el nominado es Mr. T creo que ya hace falta que es tu turno de mostrar lo bueno que eres sé que lo vas a hacer así que mucha suerte para el día viernes Ok, otro voto más de nominación para Mr. T el Ricardo de la Fiebre Amarilla y comenzamos vamos a ver cuál es el voto de nominación de Alex de León Paredes Este viernes vamos a separar a los niños de los hombres Mr. T mi nominado Bueno Mr. T nominado sigue la tendencia del equipo rojo feliz cumpleaños Alexandra González que se encuentra en sintonía de Calle 7 Panamá vamos a continuar con mucho más feliz cumpleaños para ella y Mayro me parece que podría definir entonces si Mr. T será el nominado o no dando un viernes de eliminación como pocos yo recordaría aquí en Calle 7 Panamá adelante Mayro Bueno va a ser un viernes interesante así que bueno Mr. T ya sabe eres el nominado Bueno y de esta manera es oficial el nominado de la tarde de hoy es amarillo y este colón Ricardo palabras frente a este nuevo reto que tienes el viernes de eliminación por mantenerte en la competencia adelante Ricardo sabemos que Ricardo se ha estado preparando físicamente estuviste muy cerca de llegar a una final ahora la preparación física ha sido vital para ti Pedro el entrenador de Calle 7 se tiene cortito sigues mejorando en la competencia ahora te esperabas una nominación y obviamente poder competir contra los pesos pesados definitivamente hace la diferencia si claro es un honor competir contra los más fuertes y siempre de la primera temporada siempre me vengo preparando para esta instancia y nada me caracterizo por no hablar mucho y simplemente al equipo rojo a todos los nominados no llamen la lluvia si no saben lidiar con el barro bueno sabemos que las competencias de nominación Ricardo son por sorteo siempre han sido así pero si tuvieras la oportunidad de elegir te gustaría enfrentarte con alguien en particular ya sea porque te parece que es un excelente competidor por cualquier razón quien sería esa persona no tengo ninguna especial todos son muy buenos no subvestimos a nadie y siempre me he caracterizado por eso por no menospreciar a nadie en tamaño edad fuerza débil cualquiera bueno vaya viernes de eliminación se suma Mr. T a la lista tenemos a Wanda también pero también uno que está nominado es Andrés Gil adelante Andrés a ver que tienes tú que decir frente al compromiso de este viernes tan difícil porque no solamente está Alex en León parece sino que hay gladiadores muy buenos de ambos equipos y ya tienes que enfrentarte también a uno de los amarillos que es precisamente Ricardo bueno la verdad estoy muy ansioso porque quiero competir con los mejores y al parecer ya nos postulan desde ahora como los mejores muchas gracias por eso tienes razón León hay que ver quienes son los hombres y separar de una vez a los que no lo son porque van a ser los niños de la competencia así que vamos a esforzarnos todos al 100% y bueno estoy muy aburrido o sea me siento muy aburrido porque ya entiendo un poco al equipo rojo ya sé que se siente perder demasiado y es frustrante no puede volver a pasar equipo amarillo vamos a seguir adelante vamos a seguir como el mejor equipo que hemos caracterizado en esta competencia tanto en la primera temporada como en la segunda y no vamos a defraudar a nuestros fans porque eso es lo que quieren ellos competencia de la fiebre amarilla bueno y seguramente veremos competencia de altura con un Andrés que además tiene que estar muy pendiente del tema de la lesión vamos a seguir llamando a los nominados de este día viernes el León Paredes es el siguiente entonces para que dé unas palabras porque definitivamente la competencia ha sido muy dura sabemos que también has tenido la oportunidad de ver el trabajo que hicieron estos competidores en la primera temporada Mr. T uno de los competidores que estuvo muy cerca de llegar a la final competencia muy difícil muy dura has estado acostumbrado a los viernes difíciles allá en tu país ahora se presenta uno más en Panamá que tienes pensado y cuáles son tus expectativas realmente vengo a competir quiero competir vengo a dar una buena competencia anhelando que la competencia sea muy fuerte para nada para derrochar entre todos no solamente yo sino entre todos una adrenalina que se viva en sus hogares que se viva en todo Panamá y en todo el mundo que se viva esa adrenalina de competencia y que bueno que gane o que se quede el que mejor esté preparado es lo único que puedo decir y estoy totalmente seguro que este viernes a correr que todo es pampa ¿hay en específico con quien te quieras enfrentar? la verdad es que me gustaría enfrentarme con Andrés porque ya es un duelo que todo el mundo lo sabe es un reto que tenemos me gustaría enfrentarme con Mr. T también que para mí es un excelente competidor que de lo que he venido visto en calle 7 la primera temporada ha evolucionado muchísimo así que me gustaría mucho competir con ellos dos sin menospreciar tampoco a Alejo que bueno la verdad es que me gustaría competir con todos me gustaría me gustaría competir con todos eso es lo que puedo decir muy recordado también que tienes un reto personal con Andrés y ambos tienen una victoria este viernes podría ser el desempate y vamos a llamar a otro de los nominados Alejo que quiere medirse con los mejores y si ustedes vivieron la etapa verde de la primera temporada de calle 7 este viernes pueden tener una probadita algo adelantada de esa etapa tan difícil porque todos los que están compitiendo son sumamente capaces de levantar el trofeo de campeón en esta segunda temporada Alejo bueno la verdad tienes toda la razón en lo que dijiste Marcos ya yo en realidad no veo la camiseta denominado como negra ya yo la veo verde y cada vez que me la pongo para mí es enfrentarme un duelo una etapa verde y los competidores que están ahorita mismo nominados para mí en mi mente está en que son personas que llegan a la etapa verde Juan David y yo y así dice León que es la hora de separar a los hombres de los niños bueno creo que Juan David y yo seremos unos niños pero también somos hombres y yo la verdad en mi mente en mi mente ahora mismo soy una persona o sea estoy bloqueado y realmente lo que quiero es victoria soy una persona sumamente competitiva o sea si mi cuerpo no me lo permite yo tengo un corazón y una promesa que cumplir y eso pasa por encima de cualquier lesión y cualquier competidor rojo bueno palabras importantes de Alejo hemos escuchado la opinión de algunos de los nominados los que todavía hacen falta pueden escucharlos en el dual porque se nos acabó el tiempo y nos despedimos de esta manera le damos el pase a Telemetro Report después de una tarde de competencia de verdad y nos vemos mañana aquí en calle 7 donde la competencia es de verdad chao